Es el perro eso del mapa ya, ¿no? Pero esto de aquí es lo que me había dejado antes sin querer. Puto bicho de mierda. ¿Lo tienes tú el bicho? Joder, pues sí, lo estaban encerrando en el buzón. No se me había ocurrido. ¿Cómo odio el campo? Pues si vives aquí. Bueno, el caso es que me falta uno, como creo que sí que había dicho alguien en el chat. El mejor acompañante de Link, ¿no? La mejor acompañante de Link según tú, no tengo ni idea todavía. A ver, Minna, me vas a decir algo, ¿eh? Todavía debe quedar uno, pero ¿dónde está el Rocío? ¿Qué? ¡Eso es! En el medio del mar. ¿Cuándo harás Minecraft? Pues no lo sé, cuando prepare alguna serie. Que no sé, bueno, tengo que pensar alguna cosa, pero no sé cómo hacerlo todavía. Además, Minecraft, hacer Minecraft por Minecraft no le encuentro ningún sentido. Porque al fin y al cabo, series de Minecraft hay a patadas. Y canales que se dedican solamente a subir Minecraft, hay a patadas también. Entonces, si quieres ver Minecraft porque te gusta el juego. Minecraft es un sandbox, o sea, depende totalmente de la persona que lo esté jugando. Y si te gusta, si te gusta alguien cuando estás jugando a Minecraft, te gusta también cuando estás jugando a otra cosa. Entonces, ahora mismo, pues voy a seguir haciendo esto. Y cuando, no sé si cuando lo termine o cuando... ¿Soy el único que nos esperaba Pablo así tal y como es? Pues no sé. A ver. ¿Hay un bicho luminoso jefe? ¿En serio? Oh, no tenía que haber roto esto. Vale. Ahora sí, empieza la pelea. ¿Puedes hacer Skycraft? No sé lo que es Skycraft. Hace... No he mirado modos de Minecraft en una temporada, la verdad. Ni Custom Maps, no sé. Creo que puede ser un Custom Map, ¿no? Skycraft. Vale, mejor sí pongo la mirilla esta, ¿no? Dios, ¿qué demonios es eso? Es la abeja más fea que he visto en mi vida. ¿Que te muerdo? Uy, casi. ¿Y si hago esto? ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Ataca, ataca. Muerde, muerde, muerde. Vale. Le hace daño, por lo menos. No hay que hacer nada especial. Cuidado. Ah, venga, ya se me ha gastado justo. No podía haber otro momento. ¡A por ti que voy! No, vale, no. Cuando está electrificado mejor que no vaya. Ah, espérate. Que ahora puedo atacarte. Voy a ir a por corazones. Había cajas aquí en algún sitio, ¿no? O he roto todas las que había. Aquí hay. ¡Ah! No. Uf. Ahora no llego. Acércate, 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 acércate. Vale, 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 vale. ¡Ey! ¡Ey! No me había dado cuenta. Vale. Tengo que atacarle a las... Joder. Madre mía. Es que se me ponen a hacer saltos laterales ahora, no sé por qué. Este tío es tonto. Vamos a ver, súbete encima, tonto. Bien. Atácale ahí. Ahí. Bien, me he pasado. Tengo que quitarlas todas a la vez o algo así. Vamos. Vamos. ¿Quieres pelea? Pelea con el perro. No me imaginaba que fueran a poner un bicho luminoso jefe de verdad. A ver. Sube. ¡Jo! ¡Dios! He atravesado a la puta larva. Vamos, sube. Joder. Es que escurre o qué. Tentaré hacer nada más que ataques giratorios porque es que se sale el link de la... Ataca. No sé cuántos golpes hay que darle a las patas porque quitárselas todas a la vez... Creo que no puedo. Están demasiado separadas. Y el ataque giratorio yo lo intento hacer, pero... Pero a veces link... El ataque del B. ¡Oh, mierda! Claro, no se me había ocurrido. Toto de mí. Acércate que si no, no llego. Vamos. Ahora sí. Ahora va a ser ya. Usa el ataque Midna. Sí, sí, sí. Ya me he dado cuenta ya. Y... Ataque Midna. Oye, 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 mira como he saltado en el agua. Imposible. Mira los que te ven. 31. Es el triple de los que me veía normalmente cuando hacía live streamers. Eso me parece muy raro, la verdad. No esperaba 10 personas. Lo de siempre más o menos cuando... Cuando... Esto. Bueno, ya tengo, por lo menos ya tengo el espíritu. Por lo menos vamos a volver al mundo de la luz, de las narices. Que ya era hora. Qué raro que me vean 32 personas, la verdad. Bueno, 31 en realidad, porque yo me estoy viendo a mí mismo. El racimo de luz está de puta madre. Vamos a hablar con el... Espero que me te transporte. Sí, hemos vuelto a... Hemos vuelto al dios este porque... Porque no me acordaba dónde estaba, si te digo la verdad. Bueno, Midna. A todo tu rollo y yo al mío. Las botas, las botas. O sea, que me tiré ahí al lago. Hostia, este es el Pokémon este del diamante. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el Pokémon ese del diamante o el Gyarados, uno de esos dos. Bueno, es un dragón. Es un puñetero dragón. Es un dragón chino de estos, macho. Pero, bueno, en realidad no. La cabeza es más de cocodrilo. Es una especie de cocodrilo, serpiente acuática. La Nairu. El poder de los espíritus de los espíritus de los espíritus de los espíritus de luz. Prohibido. Que aprisionamos por voluntad de las dioses. Entonces, ¿por qué me lo vais a dar? Ese es el primer planaco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. En la noche de los tiempos las diosas descendieron a este mundo lleno de caos y instalaron la vida y el orden. Porque el link de juegos anteriores no tenía nada que ver, ¿no? Dotaron de igual poder a todos los seres que vivían en el mundo y regresaron a los cielos. La tierra sobre la que descendieron las diosas fue llamada Región Sagrada. ¿Vale? ¡Se ha hecho la luz! Durante siglos el mundo vivió en paz y armonía, ¿ok? Pero un día la Región Sagrada está yo en conflicto. ¿Y por qué sale esta aquí de repente con una daga? No me he enterado. El... El link también es malo. Son todos malos. Ah, vale. Bueno, entre los seres que vivían en la luz surgieron muchos links oscuros. Que dominaban la brujería, ¿vale? Y de repente el casco de Midna, así todo... O incluso puede que sea Midna. Sí, es Midna. Lo que menos se ha puesto algo que no he leído. No. Y boom, se convirtió en Chocapic. Pero qué demonios... Y ahora está ahí con ellos. No me he enterado de una mierda. Fue entonces cuando las diosas nos enviaron a nosotros los espíritus de la luz. Al final se veamos el enorme poder mágico de aquellos seres. Están diciéndolo así. Nunca le dan las gracias. Siempre es el chico de los recados por eso se ha vuelto malo. Tiene sentido. A saber que se fumaba lo de Nintendo para imaginarse esto. Ya saber. Y este poder mágico... Son las cosas que busca Midna por algún motivo o qué. Es el poder oscuro que buscáis en forma de sombra fundida. No puedo acelerar ni retrasar este texto. Quien desconoce el peligro de poseer el poder que termina dominando por él. O sea que... Que los números son chungos. Vamos. Midna debe morir. Está diciendo alguien. Dios, qué cara de fumado. Vale, venga. Puedo ya... Voy a ponerme esto que luego se rompen las televisiones. El poder oscuro que buscáis duerme en el santuario en el fondo del lago de Ilia. Vale, ya me ha quedado bastante claro. No hacía falta que montaras el viaje psicotrópico este. Bueno, voy a ver si me pongo las botas aquí mismo. O aquí hay tesoros. Más rupias. Vale, las rupias me interesan. Eso sí, respirar también es una de las prioridades más importantes que tengo ahora mismo. Vale, otra. Vale, otra. Vale, esta. De 10. Eso de ahí. A ver un momento. Vamos a... Atentado a la suerte. Esas rocas que hay de vez en cuando que ves bajo el agua que dices como a lo mejor aquí se podría... Se podrían romper con una bomba o algo así. No tiene sentido. A ver, Neckar el otro día me dio una idea que la verdad no se me había ocurrido nunca. ¿Qué pasa si... A ver cómo se hacía esto. Con el menos. Si combino esto un momento... ¿Puedo disparar flechas al interior del lago y explotarían? No, se apagan. Vale, eso es realista. Vale. Era... ¡Mierda! Deja de tirar. Era una duda que tenía. No me la podía quitar de encima. A ver, eso. Te vas a poner ahí. Bien. Busca al príncipe. Vale, vale. Dejarme tiempo. La cara de Link me recordaba al Link del CDI. Es verdad. Y por qué censuran Link aquí, por cierto. En el chat. No sé si os fijáis. La palabra Link está censurada. El chaval Zorakel. Vale, vamos a ver. Primero voy a ir a la casa esta del lago. Porque tengo curiosidad a ver qué pinta el tío ese ahí. Y también debería ir a ver al puñetero perro. Que llevo pasando de él un montón de tiempo. Y si me enseña técnicas, pues bien, ¿no? Anda. Hola, tú. Soy un Zora. Me encargo de dirigir al lago. Pues no creo que vaya a pasar. Hay otros Zoras de guardia en el fondo del lago. Pues en el fondo están muy bien. ¿Y tú qué pasa? ¿Eres un minijuego? No sabía que todavía hubiera Zoras vivos. Creía que se habían extinguido con la sequía del lago. ¿Sabes? En el fondo del lago hay un santuario. Me gustaría saber qué diantres veneran ahí abajo. Además está en un lugar muy profundo. Inaccesible para los humanos. Es una... Bueno. Tiene cara de payaso. Me acabo de dar cuenta, ¿no? Y la gorra también ayuda. ¿Has venido a mi parque? Pues sí. No veo por qué no. Flotar por el cielo. Tenemos un mega ofertón. Por 10 rupias. Vale. ¿Servicio especial? ¿Qué pasa si le doy a esto? ¿Quieres que te arregle un cañón? ¿Quiero que me arregle un cañón? Venga, sí. Ah, espera un momento. Su única atracción es un cañón. Es un mimo, sí. Es verdad. Parece un mimo también. Oh, no. Me acabo de dar cuenta que esos patos de goma de ahí son ucayayas de esas. Oh, Dios. ¿Cómo odio a la ucayaya? Vale. No sé a dónde he llegado. Hola. A ver, sombra. ¿Qué tienes que decirme? Ahora que me acuerdo. La reina de los Zora te había pedido ayuda. Supongo que sí. Su hija había... Ah, al castillo. Vale. Se ha ido al castillo. No recordaba ahora mismo dónde se había ido el Zora. Dijo que te daría un poder si le ayudabas. ¿Ah, sí? Ah, sí. Es verdad. Me lo dijo. Como el último flamento de la sombra fundida está en el fondo del lago, yo creo que ese poder puede sernos útil. Vale. Me va a dar el traje. Me va a dar el traje de Zora por huevos. Por Dios. Me lo tiene que dar. Baja. A ver. ¿Dónde he llegado y por qué? Aquí nada más que hay gallinas. Ah, vale. Esta es la casa... No voy a salir todavía. Voy a hablar primero con el NPC que hay aquí. ¿Eres hombre o mujer? Bienvenido al periperiplo de Jeremías. Ah, sí. Es un hombre. Un mundo de los sueños sorpresas. Mil. Vuela agarrado a un cuco sobre el lago Ilia. Ah, ah, ah. Tenemos a un tipo muy enrollado. ¿Te interesa un billete para ir a la isla? No. Uh, isla de los tesoros. Ah, me interesa ir a la isla de los tesoros. Pregunto. A ver que como hay cierto retardo en la retransmisión, los que me estén viendo tardaron un poco en contestar. ¿Me interesa ir a la isla esta de los tesoros? Todavía no dicen nada. ¿No decís nada? Me voy a poner a robar gallinas mientras tanto. A la pa' mí. La negra. ¡Tú! ¡Ey! Ha pegado un saltaco. Ven. No me están diciendo nada en el chat, no sé por qué, así que me voy a arriesgar y... 36G personas mirando, me acabo de dar cuenta, joder. Vamos a decir que sí. Toma por culo. Agárrate el cubo que quieras y vuelve el lago de los tesoros. El negro. ¿Dónde está el negro? Había uno negro. Parecía especial por algún motivo. Tú, aquí estás. Vamos para allá. ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo que pasar por las rupias, ¿verdad? Joder, no había dado cuenta del camino que había. Dame las rupias. Una. La azul, que vale más. ¡Ah! No voy a llegar. Había dos caminos para seguir y creo que lo he seguido como el culo. No me tiene que haber tirado. Ey, espera. Eso es un cofre. Dámelo. No voy a llegar. Sí voy a llegar. Bien. Eh... Fuera. Esto se queda parado y no envía los mensajes. Qué raro el chat. ¡100 rupias! ¡Sí! Menos mal. Son naranjas aquí. A ver. Y ahora tengo que calcular un poco, si la cámara no fue una puta mierda, cómo bajar a la siguiente plataforma. Y así me llevo todos los tesoros. Sabía que el cuco negro era la clave. Y nos llegan los mensajes. ¡Qué raro! ¡Ah! Mierda. Bueno, me voy a esperar. Me voy a esperar así. Cámara, no me ayudas. Ahora. Perfecto. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Oh, sí! Me falta una nada más. Dame todo. No sé por qué. Ahora el chat de repente me ha puesto todos los mensajes que no me han llegado antes. ¿50 más? ¡Uh! Ese salto era peligroso. Otras 20. Y la otra sean 10. O sea, seguro. Es que no falla. ¡10! ¿Cuánto, cuánto, cuánto he ganado? 257. Vuelvo a estar montado en el dólar. Me ha venido bien el puto cañón de los cojones. Vea por el Zora medio muerto. Ahora ahorra y cómprate flechas. Cierto, tengo una flecha nada más. ¿Cuál es el Zora medio muerto? ¿Dónde estaba? Dejarme recordar. Es que Zoras medio muerto había muchos Zoras medio muertos. En... 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 ¿Dónde los Zoras? Entonces no sé cuál me decís. Ve a la ciudadela. Vale, a la ciudadela que voy. Eso sí que lo entiendo, ¿vale? Lo que no entiendo es cómo se iba. Vamos, supongo que por aquí. Al príncipe me refiero ya, pero es que no recuerdo cuál era el príncipe. Es que tengo mala memoria y no recuerdo ahora mismo dónde estaba el príncipe ese. Bueno, vamos a empezar bombardeando todo lo que veamos. Sigue el rastro de Ilia. Ah, no puedo seguir el rastro cuando estoy en... Cuando estoy en modo humano, normal y corriente. Ah, no quería volver a ver. Vale. ¿Qué no me va a hacer falta aquí? Las botas, seguramente. Vale. Aquí veo un sitio para bombas. Bueno, creo que esto se puede reventar. Veo enemigos detrás, o sea, se va a tener que poder reventar seguro. Ahora, ¿ha sido inteligente reventar todas a la vez? Seguramente no. Oh, me han dado bombas, las que he perdido seguramente. Me las han vuelto a dar. A ver. Aquí. Ah, murciélagos. Esto no es enemigo ni es nada. Los he matado pegándole a la pared sin querer. Bueno, más rupias. A ver, que de vez en cuando me ponga a mirar el chat y no me doy cuenta de las cosas. Y tampoco me estoy dando cuenta del chat, porque ahora mismo... Hay más gente de la que puedo... Esto es... Oh, oh. Toma, bicho, cómete eso. Ahí. No sé por qué, pero... Creo que tú tienes ganas de comerte una bomba. No, vale. Pincha, pincha. ¿Puedo llenar la botella de esto? Ya es demasiado tarde. ¿Puedo llenar botella de eso? Eso no sé para qué me va a servir, pero bueno. Vamos a seguir bombardeando las paredes. Aquí hay enemigos. Joder, como odio que se pongan el escudo ese de fuego. Venga ya. No se lo había puesto esta vez. Ahora. Menudo golpe de gracia más al aire, cabrón. Puto link. Y... No veo. ¿Qué demonios? Ese ataque... A ver, ese tío me está inquietando. Voy el primero, que se me ha olvidado mirar por el otro... Lado del cruce. Vea la tazca de termas. La cueva es muy larga. Bueno, pero ya que he entrado a la cueva voy a terminarla. Aunque puede que me quede sin fuste. Puede que me quede sin lubricante para la lámpara esta. Bueno, voy a seguir bombardeando las cosas, si esto quiere. Puto bicho, quédate ahí. Joder, si Link apuntara... Ese golpe giratorio, cuando le da la gana. No puedo matar a eso. Ya me ha quedado claro. Si lo he hecho solo lo matas con el lobo, me ha parecido. Oh, flecha, menos mal. Oh, oh. Uh, la impaciencia. Vamos a ver, Link. Ahí ya estaba andando normal. Se me va a acabar la linterna y me va a joder un montón. ¿Qué es eso? Oh, no. Ha vuelto. Menos mal que me han dado flechas antes. Por algo será. Ah, ¿llegas? Antes no llegabas, cabrón. ¿Has visto la lenguare? No, no me he fijado el qué. A ver. Se me va a acabar, se me va a acabar. Vamos a ver si me dan aquí alguna recompensa más. Y ya está. No se va a ver nada. Ah, se me ha gastado, se me ha gastado ya la linterna. Hola. Aquí hay algo. Un cofre. No, tiene pinta que por aquí sigue el camino. O sea, que por aquí no. Voy a... No, se me ha gastado ya la linterna. Tengo que volverme. Pero antes pone coger. ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? Ah, coño, es una calavera de mierda. Necesito ver. Y solo se me ocurre una forma. No ha explotado. ¿Dónde? A ver, me voy a hacer el ataque. Nada, me salgo de aquí. He hecho un poco el tonto, pero bueno. Tengo el camino marcado. Ahí te dan bastantes rupias, pero tengo ya casi el máximo. Ya, pues entonces vamos a... Tendremos que marcarlo de alguna forma de que... ¡Oh, no! No me acordaba que había pasillo que se caía. Ah, además de vuelta a la entrada. Pues si lo sé, lo hago antes. Corre la tazca que si no te da tiempo a nada. ¿Qué hora es? Son las 7 y cuarto todavía. Hasta las 8 y 10. Aún queda tiempo. Quedan dos vídeos. ¿Por qué me tiro a las cosas sin pensar? A ver. ¿Dónde estabas a oscuras había un cofre? Sí, pero vete y encuéntralo ahí a oscuras. Ya volveré. Seguro que volveré para allá, espero. Bueno, vamos a ver. El caso es que no sé cómo se volvía... Hacia la ciudadela. Voy a parar por aquí. A ver, aquí... Fuente del... Ah, no, espérate. Este es el templo. Esto es la fuente del espíritu. Aquí no tengo que ir. Pero es que si te digo la verdad, no sé por dónde tengo que ir. Vaya, voy a seguir golismeando, pero bueno. Un momento, ¿eso es otro? Ahora que lo recuerdo, había fantasmas en el Ocadena of Time, ¿no? Que eran así, que eran una... Que eran una lámpara flotando, ¿no? Vamos, que aquí no hay una puta mierda. Hola. Humano lo ha visto, humano lo ha visto. Me llamo Ciruela. Yo saber muchas lenguas. Todas mal, no bien. Solo chapurreo. ¿Y? Yo no hablo bien la lengua humana. Mucho mal, mucho mal. O sea, que vuelvo aquí con el perro o algo, pero... Eso quiere decir que luego nos podremos transformar en perro cuando queramos. Seguro. Seguramente. Pero bueno, eso ha sido un poco extraño. A ver, el ataque... Bien. Sube con el cañón y ve andando. Por la puerta, que no entre la otra vez. El chat se raya que flipas. No sé, debe ser algún problema. Twitch, o sea, Twitch TV o Justin TV a veces tiene problema con el chat. No es una novedad para nadie que el chat vaya mal. De vez en cuando se queda parado y aunque escribas, tarda luego un montón en salir. Lo sé porque no es la primera vez que pruebo esto, así que... Bueno, voy a montarme el cañón otra vez. Porque no encuentro ninguna otra salida, la verdad. Bueno, tú, vuelve a tirarme por ahí a la mierda. Y si no tengo rupias, ¿cómo demonios? Venga, sí. Mándame otra vez a la mierda. Espera, ahora puedo saltar los vídeos, que no me acordaba. Con menos se pueden saltar. Vale, voy andando por después de entrar. Pasando. Vale, creo que ahora estoy en la casa esta que encontré alguna vez con el perro antes del puente, ¿verdad? Dime que sí y así ya sé dónde estoy. Sí, míralo. Bueno, vamos para arriba entonces. ¿Epona vendrá nuestra llamada? Si encuentro alguna hoja por ahí. Ahí creo que estos son... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!